Hay que darle la bienvenida al canal, hoy vamos a hacer espaldas, échate un poquito más para adelante, échate un poquito más, bienvenidos al canal, otro videito más, gracias por el apoyo que me han dado, vamos a estar haciendo espaldas en el día de hoy, vamos a empezar con lat pulldown, esta semana he tratado de entrenar toda la semana, no he podido, pero hoy vamos a darle, ten pendiente. ¡Gracias! Primer set, 15 repeticiones, vamos a estar haciendo 4 sets, 15 repeticiones, 12 repeticiones, 10 repeticiones, 8 repeticiones, después de aquí, vamos a seguir, segundo ejercicio, vamos a estar haciendo jalones sentados, vamos a hacer 4 sets, vamos a hacer lo mismo, 15 repeticiones, 12 repeticiones, 10 repeticiones y 8 repeticiones, el peso es de acuerdo al peso de ustedes, no hagan el peso mío, ustedes y yo, alguna duda que tengan sobre el peso, como ustedes deben darle, acuerden, los comentarios, como ya. Música 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 Estaba un poco pesado Por lo que le dimos las 15 repeticiones Para el próximo set le vamos a subir el peso Para hacer 12 repeticiones Recuerden El peso de la máquina Depende del peso de ustedes Y el potencial de ustedes Vamos allá Tercer ejercicio Vamos a estar haciendo Close Grip Pull Down Vamos a ver Cuantas repeticiones hacemos Estoy un poco cansado Es el tercero Nos falta uno más Quiero terminar la rutina Hacer todas las repeticiones Así que Muy bien Quince repeticiones Le voy a estar subiendo el peso Lo sentí cómodo Así que Vamos a seguirle dando para arriba Cuarto ejercicio Vamos a estar haciendo Pull Ups Vamos a estar haciendo De 10 a 15 repeticiones Si ustedes pueden hacer menos No importa Lo importante es Hacer ejercicio Hasta que tú sientas el músculo Con el pompeo Vamos allá Hacer ejercicio Elätzoles L字 ES El 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 ¡Suscríbete al canal! Y gente, gracias por seguirme apoyando. Se acabó la rutina de espalda. Recuerden, suscríbanse al canal, denme like, dejen sus comentarios. Próximamente voy a estar haciendo un pequeño videito de nutrición. Estén pendientes en los comentarios. También déjenme que ustedes quieren ver qué yo haga. Ha sido todo por hoy.